Metió para Michelle el pinguero, creo. Se fue la cámara también, ¿no? No, porque la cámara ya la metí en tu mochila. A ver, yo tengo la cámara, ¿cómo hacerme? Porque no sé que él tenía el bus, a mí me volví en el bus ese de él. Y por eso ayer no lo busqué ni donde meterle, yo le metí en la mochila. No, ¿y el iPhone que ya te cuesta cuánto? ¿Ya te cuesta el iPhone, eh? Tú buscate bien adentro de mi mochila, Seri. Tú buscate bien adentro de mi mochila. ¿Pero cuánto te cuesta, eh? Porque yo te dije, vete adentro de mi mochila. Yo te dije, regala el otro. Pero te sale como cuánto, 400 pesos. No, ¿es un iPhone? No, ¿vale? 600, 800. Sí, por ahí, sí. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, está al lado. Yo no sé, pero ¿qué le ha comprado? Pero aquí no, aquí no vale eso. Ah, no. ¿Por qué no? Aquí, 150 pesos, ¿cuánto quieres? Bueno, aquí en Hialeah. He inventado. ¿Qué ha inventado de qué es? De la Apple, mijo, de la Apple. Ahí mismo, un tipo que trabaja en la Apple. ¿Cuánto quieres? 150 pesos. Para ti, 200. Oh, es Apple. Apple, Apple. ¿Qué quieres? Si no lo compras a gusto. 150 pesos. Ah, es Apple. Ah, pero si vamos a comprarle uno, se nos van a arreglar. ¿Van a arreglarme uno? Sí. Eso es una polinesa de otro mundo. Claro. Yo tengo como 35 pesos. Ah, es venga. No, ya le acabo tú ya en España. Te dijeron, bueno, le acaban de hacer una compra por 10.000 dólares a tu tarjeta. Ahí crees. Ah, para reembolsar. Ya me hicieron aquí ya. De Cuba te robaron. De Cuba te robaron. De Cuba te robaron para dónde? De Cuba te robaron para dónde. De Cuba te robaron. Es un truter. Es un truter. Ahí crees. Voy a poner el pasaporte con un escorte pegado. Para que no los bote. Usted es bobo, renta al culo. Bobo. Pingue, bobo, pingue. Era el congo. Este es el truter. El truter. Muchachos, ¿qué vuelta? Aquí saliendo de la playa ahora estamos. Sí, saliendo de la playa ahora, que nos ha cogido un caso aguacero aquí. que ha sido de 3 pares para ti ahora vas a decir la cuenta de la tarjeta la cartera para los albobos no estamos aquí en Miami Beach no vas a decir la cuenta de la cartera no de fin que nada albobos la yuca se ha perdido la cartera albobos de Noriel la cartera con pataporte con los ID con todo de fin que que hemos pasado un día tu quieres que se berrea dice que tenemos un cien adentro no no encontramos ni pingas aquí estamos riendo tenia dos huentes tenia dos huentes adentro menos que el dinero lo saco hoy los 22 euros que trajo los dos saco hoy se lo dio a Iván tenia todos los ID esos de España no 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 el pingas bobo este caballo dejó que el teléfono el Iphone los pasaportes todo lo perdio todo el monro el monro todo lo perdio todo me quedo aqui ya que me fuera el fin dice que que el perico de ayer le mato las dos neuronas que tenia espérate mi amor se me perdio la cartera 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 que es un pingue caballo se me perdio la deje estaba en la piscina ahi y mas un negro eso que recoge todas las cosas ahi para pingue no con teléfono mio pero bueno el teléfono hay que llegar a casa de Benito tocar la puerta y hacerla sin empujarlo y dejarlo ahí mismo y quitándolo de arriba mira el tu llegas y te paras alante de Benito que le empujo la puerta y lo sueltes ahí mismo que se va a jugar hoy en Francia era un Benito y lo deje y el dinero de los euros se tenia que no ha cambiado todavía los 22 euros lo deje lo deje en casa de Iván también a ser hermano mentira te da 1500 mentira mentira te da 22 ya te da el cargo poyón tu sabes que yo te digo mentira 1500 había mentira ya tu mira te vas a cobrar a ti mentira ahora te digo 500 y te va a cobrar 800 que se mentieron no 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 menos mas que lo deje que asi van a hacer ee ee Gracias.